Hey yo, oye, welcome to the sex line, señor H, rosa pistola, perro pesao, red king, lo que controlan este movimiento, subelo nearer, what's good nigga, call them boys, subelo Hey, mami yo te llamo por la linea del sex, dime cosas lindas que ando co de inflex, voy a devorarte como si fuera un T-Rex, yo soy tu maleante desde la ciudad de Mex, mami yo te llamo por la linea del sex, dime cosas lindas que ando co de inflex, quiero devorarte como si fuera un T-Rex, yo soy tu maleante desde la ciudad de Mex, dímelo rosa ponle un perro demente, que ando en la sex line y ella me pone caliente, estoy drogado porque soy un malviviente, me fumo un toque y te llamo a las 4.20, Siente, siente, dame amor telefónico, si te oigo gemir me convierto en el hombre biónico, me pongo atómico, me imagino ese G-string, yo quiero darte hasta que se te borre el lipstick, tu tienes mystic, hablándome porno, me pones caliente como si fuera un horno, yo me trastorno cuando miro ese booty, el panty tuyo se que sabe a tutti y frutti, si tu eres beauty eso no me interesa, la voz de esa gata es lo que me la pone gruesa, ando en el barrio donde la marca se pesa, la movemos por gramos o si quieres una pieza, Esa es la que me pone bellaco, tu sabes que ando en la brea yo soy un caco, siguenme diciendo mami que yo no te atraco, préndeme la marihuana o sin un tabaco, yo soy el chamaco que la calle esta bufando, 24-7 en la esquina controlando, ahora te estoy llamando con la linea mas caliente, quiero hablar contigo en lo que atiendo a mis clientes, 20, 30 y también tostones, tenemos la grasa portamos las conexiones, somos zampones pero tu tranquila, señor H. Putty ese es mi nombre de pila, 20, 30 y también tostones, tenemos la grasa portamos las conexiones, somos zampones pero tu tranquila, señor H. Putty ese es mi nombre de pila, Mami yo te llamo por la linea del sex, dime cosas lindas que ando con inflex, voy a devorarte como si fuera un t-rex, yo soy tu maleante desde la ciudad de Mex, Mami yo te llamo por la linea del sexo Dime cosas lindas que ando co de inflexo Quiero devorarte como si fuera un T-Rex Yo soy tu maleante desde la ciudad de Mex Soy un adicto a la linea del sexo Tu sabes mami que en la calle ando tendo Soy el corregendo que le mete genial Al flow de la lirica espectacular Dale mamita dale sigue bellaqueando Esta noche yo no paro yo te estoy amando Ando generando la brea en el barrio Le meto al flow lirica al extraordinario Números binarios controla mi mente Soy real porque soy un delincuente Lo hago transparente tú lo puedes ver Oye me quiero satisfacer Por eso yo te llamo a la linea del sexo De tu cuerpo mami me siento preso Liricalmente yo soy un obeso Tu sabes que lo hago y esto lo tengo tieso Mami yo te llamo por la linea del sexo Dime cosas lindas que ando co de inflexo Voy a devorarte como si fuera un T-Rex Yo soy tu maleante desde la ciudad de Mex Mami yo te llamo por la linea del sexo Dime cosas lindas que ando co de inflexo Quiero devorarte como si fuera un T-Rex Yo soy tu maleante desde la ciudad de Mex Mami yo te llamo por la linea del sexo Dime cosas lindas que ando co de inflexo Voy a devorarte como si fuera un T-Rex Yo soy tu maleante desde la ciudad de Mexo Mami yo te llamo por la linea del sexo Dime cosas lindas que ando co de inflexo Quiero devorarte como si fuera un T-Rex Yo soy tu maleante desde la ciudad de Mex